La cita entre Kazuya y Mizuhara está cada vez más cerca, y ambos no pueden esperar más para que llegue el momento, jeje. Con que nos volvemos a ver en un video sobre este manga. Así es, continuamos con la historia de Kanoyo Okarishimasu, en esta ocasión con la temporada 6 parte 3. Ya saben que en el canal tienen las partes anteriores por si no están al tanto de todo esto. Hoy nos ponemos al día de nuevo con este largo manga y de dudosa trama. Comencemos con el nuevo video de Renta Girlfriend. El caracol les interrumpe. Les comento que si quieren un saludo solo deben de seguirme en Instagram y listo. De esa forma se ganarán su saludo épicamente en el próximo video. Así que ya lo saben, ahora sí comencemos. El prota, o sea el pajas, ya tiene casi todo listo, el plan de la cita y además sabe que Mizuhara espera ansiosa también por la fecha. Esta realidad es tan surrealista para el prota que le es difícil de creer. Le parece imposible que ella se enamore de alguien como él. Ya saben, los pensamientos de siempre. Que para alguien tan bella como Mizuhara no es lo suficiente y que todo eso. Pero lo que podemos sacar provecho de este lamentable pensamiento es que Kazuya se pondrá una nueva tarea. ¡La de mejorar su aspecto! Por fin. O sea, ir de compras para tener nueva ropa y arreglar su aspecto físico como su cabello. Ya que siente que si se aparece como toda la vida se ha visto, va a decepcionar a Mizuhara. Y eso le restará puntos. Y no solo eso, pues también van a ir a la Joypolis. Un lugar que el prota tampoco conoce. Sería mejor que él también conozca el lugar para no ser torpe en la cita con Mizuhara. O sea que se marque su recorrido días antes. Sabiendo todo eso, el prota se pone en marcha. Queda para verse al mediodía con Yaemori en la Joypolis para recurrir a sus consejos y de paso conocer el lugar. Pero mientras tanto, aprovechará la mañana para ir a comprar ropa en Shibuya. Ya que honestamente su look es algo preocupante. Sus zapatos están algo desgastados. Además que aprovechará para comprar otros accesorios como un paraguas para ese día lluvioso. Entonces, el prota estando ya en Shibuya, lugar que por cierto está repleto de gente, comienza con el plan. Pasa por varios puestos de ropa para encontrar algo para él. Aunque ese también es un gran problema para el prota. ¿Qué ropa debe de comprarse? Algo adecuado para él. No tan salvaje ni tan fuera de su naturalidad, ya que eso podría incomodar a Mizuhara. Recordemos que ella le dijo que quiere que Kazuya sea él mismo. Vamos, que no vaya a comprarse algo extremadamente exótico. Como hay tantas opciones y no encuentra ninguna adecuada para su cita, termina paseándose por todas las tiendas y al final da con una tienda de zapatos donde gracias a la recomendación de la chica de la tienda, logra escoger un par. Y estaban algo caros, la verdad. Aunque perdió mucho tiempo, algo es algo. Pudo escoger unos zapatos, solo le faltaría el resto de prendas. Aunque sabe que debe tener cuidado con el gasto de su presupuesto, ya que, en primer lugar, debe de guardar dinero para la cita, obviamente. Y en segundo lugar, esto puede dar mal imagen para Mizuhara. Unos aspectos internos ahorrativos que él debe de tener en cuenta. Pero bueno, entonces, pensando mejor en las elecciones, continúa en su paseo por las tiendas de ropa hasta que es interrumpido por la llamada de Yaemori. Pues resulta que el tiempo pasó volando y Yaemori ya se encuentra en Odaiba para ir a la Joypolis. Por lo que al prota ya no le queda más opción que dejar el resto de compras para otro día. Pero por otro lado, bueno, no, en el mismo lugar, quien también estaba en Shibuya es Mizuhara, ya que estaba con tiempo libre y aprovechó de relajarse un poco en un salón de belleza. Ya que ella también no puede dejar de pensar en el prota y en lo que se aproxima en la cita, principalmente en sus dudas y sentimientos hacia él. Y no solo eso, pues coincidentemente logra encontrárselo. Sí, ve como Kazuya sale de una tienda de ropa en Shibuya, lo cual le parece extraño. ¿Qué hace Kazuya comprando ropa aquí? ¿Acaso está buscando ropa para la cita? Así es, darse cuenta de eso deja el brillo en sus ojos, pero prefiere no saludarle, ya que algo dentro de sí le detiene. El caso es que el ver que el prota anda comprando ropa para la cita le parece algo muy especial, así que decide también echar un vistazo por las tiendas. Aunque no logra decidirse tampoco, pues las prendas le parecen muy cortas o muy serias o muy casuales o muy femeninas, ningún outfit le convence. Solo queda sumergida en su pensamiento sobre el prota. Sí, pensando si él no hará alguna locura sobre su elección y todo eso, porque ya lo conocemos. Pero bueno, el tiempo también le ganó a ella, así que se dirige hacia su obra de teatro. Aunque ni en ese lugar pudo salvarse de sus pensamientos, ya que no podía evitar estar avergonzada durante todo el ensayo hasta después de este. Más que nada por todo lo que hizo ese día, la cantidad de prendas que se probó y lo indecisa que es, ya que no pudo decidirse por ninguna. Además de que las charlas de sus compañeras no ayudan en nada, ya que estas precisamente hablaban sobre las citas y el amor. Y a ella le toca disimular, o sea, hacer como que no sabe nada, que no le interesa, que no tiene planes y todo eso. Tragarse sus dudas amorosas ante el resto. Volviendo con el prota. Este finalmente se encuentra con Yaemori y ambos van rumbo a la Joypolis. Y el prota está mega concentrado, ya que recordemos que el motivo por el cual vino a este lugar es para conseguir un plan de cita. Así es. Así que en el camino comienza a examinar cada lugar. Como la estación donde llegarán, los mejores caminos para evitar una caminata en la lluvia. O sea, una buena ruta para llegar tranquilos. Sí, o sea, en su cabecita ya tiene todo muy, pero muy planificado. Finalmente subiendo las escaleras eléctricas también sigue evaluando por ahí, hasta que por fin llegan a la entrada de la Joypolis, donde el prota se da cuenta de la idea bizarra de Yaemori. Eh, sí, nos olvidamos un poco de esta chica, pues ella no va a dejar de darnos sorpresas. Pues como fue llamada para ayudar al prota en su futura cita con Mizuhara, que mejor que hacer el paseo en la Joypolis imitando su personalidad como una simulación de cita. ¿Qué idea más to... Bueno, puede que funcione, si bien Nola imita a la perfección de algo servirá para el prota. Sí, es muy raro, pero igual, él acepta. Entonces, ambos entran y el prota empieza a conocer cada uno de los rincones de la Joypolis, como los juegos retro y demás puestos. Retratando en su mente cómo se vería él jugando con Mizuhara en la cita. Aunque, Kazuya, no te pierdas tanto en tus pensamientos, recuerda que estás en una simulación de cita con Yaemori. Pues esta está en total modo Mizuhara. Pero bueno, ambos continúan. Donde Yaemori intenta guiarlo para que pueda ser un buen chico en su próxima cita. Y además pasan por varios lugares como la tienda de golosinas, pesca de peces de colores y más tiendas. Donde el prota aprende más cosas. Y es grandioso, el prota está logrando lo que se propuso. Aprende a conocer y darse cuenta. Así como Mami se dio cuenta de que Kazuya le está haciendo infiel a Mizuhara en la Joypolis. Así es, este manga siempre hace lo mismo. Bueno, ya sabíamos que Mami-chan estaba aquí. Ya lo sabíamos. Y ahora se encontró al prota con Mini. Bueno, en primer lugar, sabemos que Mami está acá, pero no el motivo por el cual. Pero dado en el momento en el que nos encontramos, lo más probable es que Mami esté pensando mal ante esta situación. Tal vez piense que Kazuya le está haciendo infiel a Mizuhara. No lo sabemos. Pero bueno, los malentendidos y las confusiones se aproximan. Otra vez, hermoso. No sabemos qué hará Mami. Ya que esta chica puede hacer de todo o puede hacer absolutamente nada. Pero nos estará quedando la duda para la parte 4. Pues como ya sabrán, con esto finaliza la parte 3 de la temporada 6 de Rent a Girlfriend de la saga de videos que estoy sacando en este canal. Videos que llevaban pidiéndome desde hace mucho. Y como sabrán, para la parte 4 deberán esperar un poquito de tiempo. Ya que como ya estamos al día con el manga, necesito reunir todo el material posible. Pero para que no se pierdan el momento en el que suba el video, solo deben de activar la campaña de notificaciones para no perdérselo. Ah, y claro, si me siguen en Instagram, muchísimo mejor. Ya que ahí sí preaviso las historias sobre los lanzamientos de nuevos videos. De esa forma, estarán al tanto siempre. Además de otros videos que vaya sacando. De paso les digo, si tienen alguna sugerencia sobre algún anime o algún manga que quieran que resuma, el comentario es bien recibido. Ya que ando pensando sobre qué nuevos resúmenes sacar en el canal. Los estaré leyendo. Bueno, ahora sí, muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.